Estamos hoy en informativos de la séptima. Vamos a darles una entrevista con el famoso cantante de country, Swanson. Pasamos con nuestro corresponsal en la camocha y la entrevista. Crea que estamos en la camocha con Juanjo, el famoso cantante. Bueno, la primera pregunta, yo le quería preguntar, ¿qué ha matado a su marido? Es cierto, ¿es no? ¿Qué ha matado? ¿Qué ha matado a su marido? ¿Qué ha matado? Ni tuve marido, ni lo volvería a tener, ni lo volvería a matar. ¿Entiendes? Y a mí usted no me lo ha matado. ¡No me ha matado el mar! ¡No me ha matado el mar! ¡Que no! ¡Calla!